hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con otro gameplay the state of decay y estamos con estos dos personajes que me están siguiendo he aparecido aquí donde habían matado a la gente en esta caseta y vamos a empezar a investigar y tengo un compañero que está herido que ser johns y vamos a meternos allí a ver vamos a saber que nos depara este nuevo capítulo ley que está el lago para que vamos al lago y las cabinas las casetas aquí que es esto un baño de mujeres siempre he querido entre baños de mujeres vamos dale a ver si hay alguna zombie por aquí nada vale a ver si me veo en el espejo nada no me veo como los vampiros bueno pues nada vamos aquí hay un zombie mi mochila es pequeña no sé si lo puedo agrandar que siempre me han preocupado las mochilas en todos los juegos incluso en el wild e ya veis que es mi preocupación siempre las mochilas bueno vamos a ver rompe 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 aquí ay aquí se comieron a uno pero aquí sí que hay algo para ver vamos a ver bueno 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 un super hacha no sé qué dejar la bengala yo creo que todo lo necesito ay todo lo necesito como podré si le pudiese decir a mi compañero que llevaran algo estos no llevan nada aspirina calma el dolor calma el dolor pero no sirve para las heridas graves a la bengala por la noche me iba a dejarla voy a dejarla no puedo sacarla así bueno hay que parar de destruirlo así qué pena yo no quería destruirlo vamos chicos vamos a ver que nos encontramos por aquí en el lago ¿eh? enténmelo ahí ah bueno perfecto vamos este chico está herido y no me gusta que esté herido porque es una gran ayuda si no fuese tan bueno ayudando lo dejaría que se muriese destrucción hay aquí solo destrucción hay un zombie por aquí bueno debe haber más de uno este no puedo entrar aquí de verdad que el juego me me atrae muchísimo mucho 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 hola toma toma y toma por haber mordido a mi amigo aquí dentro hay alguien estoy seguro ¿quién está aquí? oh toma toma y toma y toma y tú también vas a llevar tu ración de palazos bueno aquí no hay nada que sirva estoy cansado ¿eh? mi compi está herido voy a esperar a recargarme un poco vamos caminando poco a poco hola hola ¿qué haces ahí? toma toma y toma y toma no 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 otra vez me muerden de verdad pero barricada mantengo oprimido ah mira o sea que podría quedarme aquí dentro vale bueno bueno saberlo no me interesa quedarme aquí dentro todavía vamos a buscar que bueno vamos a ver eso y un machete y es de lujo yo voy a usar una de esta que me cubre y así me llevo el machete y aquí lo malo es que seguramente hay otras cosas y no me puedo llevar todo tengo el el inventario bastante limitado bueno lo bueno es que son cosas que ya yo ya yo tenía y me viene bien a ver ¿qué más conseguimos por aquí? oh pobre cadáver ok ok ya lo revisamos aquí en el baño debe haber algún zombie haciendo sus cositas no vale bueno pues será esta uff está lleno de moscas por si acaso dentro hay una mochila toma oh no pero de verdad ok pues se me dejó que ellos busquen que ellos entren de primero aunque mi compañero está muy herido esta hacha se ve mejor réplica barata de un arma brutal yo la voy a dejar ¿qué voy a hacer? no puedo llevarla no puedo llevarla este es el lago este es el lago a ver si puedo entrar al lago ah no es profundo mira ah no puedo no puedo pasar será con un puente o algo no se puede pasar hey rápido 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 de verdad salen zombies que habían tres cabañitas a ver el mapa parece que sí tres cabañas y me queda esta por ver y esta por ver creo vale regresemos regresemos oye me gusta mucho el juego si te gusta el juego bueno coméntalo si lo tienes si lo vas a comprar este a mí me gusta de verdad que me está gustando bastante hey que bueno quien dice comete un refrigerio no tengo refrigerios este si te gusta dale like coméntalo cualquier cosa que quieras poner si te lo vas a comprar si ya lo has jugado si no te gusta esta temática a mí sí me gusta y compártelo porque hay mucha gente que le gusta el juego y si no se lo compran pues querrán ver la serie como ese hago yo yo cuando no compro el juego por lo que sea pues no me veo las series y me divierto como si fuese una serie de Netflix o HBO o lo que sea bueno estamos llegando aquí otra vez se escuchan zombies allí ¿qué? venía ese y no lo di y esta que busca un árbol ¿para qué? ¿para qué? para hacer su cosa guarra a ver podríamos venir por aquí y llegar a este poblado bueno ese trayecto va a ser un poco largo y en teoría es por la izquierda ¿crees que es de donde venimos? este bueno vamos a empezar a investigar y déjame ver ¿quién hay aquí? esta cabaña no sé si ya la vi no sé si este es el lado donde estaba la chica vale pues toca caminar vamos a ver ¿qué hay? aquí no se puede ver ¿no? hay otra cabaña allí a ver abandonar el monto Tanner find somebody pero mi confía está enfermo ¿cómo lo puedo reparar? espera mira medicamentos ¿y esto qué es? apére 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 si vamos en camino vamos a ver creo que esto sería por aquí o es este abandonar el monte y luego venimos para acá hay una cosa que aquí hemos dejado algo un hacha yo creo que se puede escribir no se puede escribir bueno vamos aquí vamos a abandonar esto yo quisiera saber cómo puedo darle yo esto a mi compi no puedo darle nada a ver amigo no te puedo dar nada a él y ella pacha pequeña pata de mesa se lo puedo cambiar sin arma de fuego como se lo puedo cambiar no no se lo puedo cambiar qué pena porque porque me gustaría cambiárselo me gustaría ayudarle y no sé cómo encima tiene la pata está dañada o no si dice tablón a yo soy que la tengo dañada y creo que se está haciendo de noche eso es una muy mala señala hay que abandonar esta zona pero ya donde está por ahí hay alguien donde ahí hay alguien dónde está vale ok a ver qué hay aquí me gustaría una mochila más grande una mega mochila para llevar más cosas no y esta mochila tiene pinta de buena y que dejo esta porquería lo voy a dejar y esto lo voy a pillar ok y si hago así me tengo dos espacios más que bueno ahora sí está vamos a equipar y equipar poner aquí vale la pistola no me sirve de mucho porque tengo ya una pero me ha gustado esa mochila hay que salir de aquí señores y y curar a mi amigo tú que está otro en el árbol pero que tienen los árboles que tienen los árboles y le reventé la parte del cuerpo lo habéis visto yo pensé que se me ha roto mi palo mira cómo se pone esa casa de arriba la hemos visto parece que sí sí sé dónde estábamos ok vamos a salir de esta zona y aquí hay alguien tú qué quieres toma por la cabeza este machete es muy bueno hey toma uuuh machete muy bueno mira cómo corren esta corre este deportista toma hey 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 mira cómo corren jaja uuuh uuuh se le ha caído el brazo claro hay que cruzar hay que cruzar bueno yo quiero tomar una foto así para la miniatura y de este escape hay que escapar cómo pasamos para allá quise bajar a la orilla a ver si conseguimos algo la idea no es mala es muy inteligente hey 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 no me mire con esos ojitos jeje esos ojitos uuuh 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 pero dónde está o no que le reventé ah mira un coche a ver si podemos cruzar si 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 uy el machete lo tengo ya en amarillo muy mala señal hay que ver hay que ver es una locura y como subimos como subimos vamos a ver si por este lado podemos subir Sí, sí, ya veo, ya veo, ya veo que viene con los ojos claros, si te gustan las chicas con los ojos claros, estas no son tus chicas, ya te lo digo, ¿y este? Toma, ah, por aquí se podrá subir, mire, viene uno corriendo al final, ey, dénmelo ahí, le reventé el cuerpo, toma, vamos a intentar subir, vamos a intentar subir, vengase, ah, por aquí podemos subir, ves, refrigerio, dice, aquí descansar, aquí a descansar, suban, bien, la he cumplido, escapar, y he podido escapar, sí, 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 vamos a matar, porque no quiero que me sigan, aparte de que quiero buscar, a ver si consigo algo, historias extrañas, pues, no lo van a creer, pero yo creo que estos son zombies, historias extrañas, dice la tía, je, 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 después de tantas películas que he visto, creo que estos son zombies, quiero investigar todo por si consigo una mochila más grande, me preocupa la mochila, ¿y esta? ¿qué hace aquí? Escondida, mira, el coche, vámonos, vámonos, bien, bien, señores, tenemos coche, yupi, vámonos, ey, mira, 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 qué bueno, a ver, ay, 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 Toma, desgraciado A ver A ver si lo he matado Sí Pero me gusta más el 4x4 Jejeje Cambio de coche Uy Mira Oh, qué pasa Este es el que quiero Voy a tomar la miniatura A ver Así Como una foto de concesionario Vale Ok Bueno, señores Vámonos Sube Tenemos que ir a la iglesia Y la iglesia está Uh Vamos Vamos, corre, corre, corre Corre, corre, corre Aquí hay que investigar Aquí hay que investigar Antes de ir a la iglesia Llámame como quieras Pero yo quiero Ver los problemas que hay por aquí Uh, aquí dentro hay muchos, ¿eh? Ahí dentro hay muchos Pero hay cosas que investigar Pero hay cosas que investigar Así que vamos Vamos, vamos, vamos Ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme Ayúdenme No Espera Venga Con el hacha ¿Ya? ¿Ya? Uh A gustar Pues esto no sé lo que es Dice bolígrafo azul En la parte de atrás En un formulario Despedido De no sé qué Mire otro Cúbrame ustedes Venga Y este No lo puedo ver Sí Bueno, pero Ustedes lo matan Hombre, de verdad Tiene zombi a la izquierda Pues me lo matan Para eso están ahí Es de noche, ¿eh? Yo creo que nos vamos a quedar aquí No tenemos un reloj ¿Qué es esto? Recursos de materiales Todo lo que necesito Para construir un poco Ah, mira Y no lo puedo llevar No lo vamos a llevar ¿Podemos cerrar? Ok Vamos a A cerrar un poco aquí ¿Cómo era? Que se cerraba Uh No, así no, Alex Mala señal Has roto un cristal ¿Cómo era? Ah, con la F No ¿Qué letra era? ¿Con qué letra era? Déjame ver O sea que esto no lo podemos cerrar Y yo en vez de Cerrarlo Lo que hice fue Romperlo Es que es de noche Un poco de noche Vamos a ver ¿Por qué hay aquí? Más materiales Una llave inglesa Que es fenomenal Estas municiones Me vienen bien Y esto Materiales ¿Y cómo puedo yo sellar? No, así no Vamos a cerrar La puerta Y vamos a dejar Los materiales aquí Yo creo que aquí No podemos estar ¿Se escuchan más? ¿Se escuchan más? Están aquí en esta casa Mira Aquí hay uno escondido Mira Entre dos ¿Qué están haciendo aquí los dos? Uy Uy Uy, uy, uy ¿Los solitos? A ver Vamos adentro Hola Mira Con esos ojitos claros Cómo me mira Jeje Bueno, bueno, bueno Yo no diría eso Uf Qué feo Una mochila gigante Esa es la que yo quiero para mí A ver Vamos a ver Qué hay aquí ¿Qué es esto? Acero corrugado ¿Esto me puede ayudar a mí? Vamos a dejarlo ahí Por ahora Recurso de comida Parece bastante comestible ¿Pero qué puedo dejar? Esto Me da pena dejar cosas Ay, no puedo ¿Cómo lo pillo? Ahí ¿Qué dice? Me lo comí Hay más zombies, ¿eh? Y toca ir a la Y toca ir a la iglesia Este coche No me gusta No, no, no Este no me gusta Este no me gusta Vámonos Este No, vámonos 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 Toma Desgraciado Uy, me lo llevo Mira cómo me lo llevo Adiós Pero por aquí Hay muchas cosas ¿Ah? Que ver Y atrás Había más Vamos a Atropellar a este Un poquito Solo un poquito Otra vez Por si acaso Ay Es que aquí hay casas Toma Aquí hay casas Uff Lo bueno es que hay vehículos en todas partes ¿Y estos? Vamos Hay diversión Vamos, vamos, vamos No quiero avanzar Hasta hacer una buena limpieza De objetos Los zombies No los puedo limpiar Porque se me van a salir más ¿Dónde hay más? A ver si se une más gente A los otros Necesitamos otro Porque uno está herido Y va a morir Bien, lo habéis hecho bien Vamos Lo bueno es que Tengo linterna ¿Ha valido la pena? No ha valido la pena Esta casa A ver la otra Tú Toma No ha valido la pena Ay Hemos arriesgado ahí la vida ¿Y otro? ¿De dónde salió ese? Quédate ahí Solo Ahora se queda solo Sin sus amiguitos Ok Vamos, vamos Vamos Que tenemos que ir a la iglesia Vamos Que tenemos que ir a la iglesia Qué bueno Me gusta mucho el juego ¿Y esto? ¿Para dónde vamos? Uh ¿Qué falta? Bueno Vamos a la iglesia Después venimos Hay que pasar un túnel Este coche está En mejores condiciones Pero bueno No voy a pararme Por un coche Vamos a la iglesia Luego regresamos ¡Ey! ¿No vas a la iglesia? No lo sé No lo sé ¡Ey! ¿Qué es eso? Hay una enfermera Esto lo quiero atropellar Venga ¡Ey! 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 Mira, 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 mira Mira cómo se queda ¡Qué graciosa! A ver si puedo No, no puedo ¡Dios! Quiero darle ¡Eso está! Vamos a investigar Vamos a investigar Toma Desgraciados Queda uno Queda este ¡Uf! A ver, a ver Ah, no, y estos Toma Yo voy a dejarlo aquí Este coche Y nos vamos a ir caminando Sí, sí, sí Vamos Vamos, vamos, vamos Toma Toma Vale Vamos dentro A ver qué hay Cuando entra va caminando Vamos a ir más rápido Aquí hay gente en el baño Bueno, dice salida ¿Dónde están? ¿Dónde están? Gente no, bueno Zombies, quise decir Están afuera, mira Bueno, señores Hay party Venga Enfermera A este No, vamos a la patrulla Claro Es que tienen delante A ver ¿Eh? ¡Ja, qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es para investigar Todo esto en la ciudad Vamos a ver si llegamos A la iglesia Que es lo que nos interesa Uh, qué bueno A la izquierda Pero no en esta Vamos En esta Está infectado esto de zombies ¿Ah? Pero muchos Yo creo que hacía algo más ruido, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia? Allí Recto Ahí está He roto la puerta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Cura No lo vayan a matar Desgraciado Que es mi amigo Me aparcaron la patrulla Qué bueno Vale, vamos Qué bueno Me decía un hogar dulce hogar Te lo enseñaré todo Vale Enséñame todo Enséñamelo todo Está curándome amigo Eso es Cúramelo No me lo vayan a matar Vamos Que te sigo Oh, bueno Te seguimos Está mi amiga ¿Se queda allí? Vale Ok Aquí podría yo dejar cosas, ¿no? Por ejemplo Esto Ah, bueno Sí, perfecto Deja esta arma Esta arma Lo voy a dejar Y esto Revolveres Y esto Metralletas Vamos a dejar estas Bien Y dejamos De esto Dejamos de esto Mochila de Dos, cuatro, seis Ocho, diez De dos Sí A ver No, es de diez Ah, no Es de diez ¿Y esta? Pero no dice De cuánto Esta no Es que no dice De cuánto Pero Abulta Vale Espérate Municiones Pistola Vale Me preocupa mucho La mochila De verdad Ok Llegame dentro Ok Y eso es para dormir ¿Verdad? Aunque yo no puedo dormir ¿Verdad? Espero que no te interese Conte Estamos bastante Temos en el espacio Aquí Alan Dice Que deberíamos Deberíamos A un lugar Bigger Pero mi padre Es un carpintero Y dice Que podíamos Deberíamos Un lugar Para Obligar Para Más espacio ¿Cuántas Hay gente Creo que Temos Deberíamos Aún Deberíamos Aún Deberíamos 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 ¿Cómo ¿Ves cómo puedo cerrarlos? Qué bien. Yo prefiero cerrar. Tengo miedo. Estoy está cerrado. ¿Quién está hablando? Me aprecio la hospitalidad. No olvides de entretener a los strangers. Porque, por lo tanto, algunos han desesperadamente entretenido a los strangers. ¿Qué es eso? ¡Eso puede ser un angel! Bueno, no sé. No me ha contado la vida de esta persona. Ella, aquí arriba. Para vigilar. Sí, sí, lo sé. Joder, es mi amigo. ¿Es esta Lily? No es un héroe rabido. ¿No lo entiendes? Los más de nosotros no lo hicimos que lo hicimos. No podemos ser más fuerte sobre esto. No más. Pero necesitamos medicina aquí, por lo tanto. No puedes ser enfermo. ¿Entiendes? No te entiendo. Así es, ¿verdad? Bien conocerte. ¿Te preferirías estar disparado en la cara o disparado en tus ases? No, es... No te vayas, habla conmigo. La medicina fue una de las primeras cosas para salir. No tenemos desespero por tu amigo. Lo siento. Es así. ¿Qué si encuentro algo más? ¿Eso ayudará a pagar nuestra renta? Sí. Ok, claro. Si puedes encontrar un lugar para obtener más medicina, aseguro que tu amigo tenga un lugar para estar. ¿Qué? Su nombre es Ed. Lo sé. Si necesitas resublar antes de salir, cheque el locker. ¿Te voy cerrando, o qué? Estoy confuso. Sí, voy a tener que buscar. Sí, voy a tener que buscar. No sé cuánto tiempo puedo llorar ahora. Bueno, señora, hemos llegado a la iglesia. Estoy un poco cerrando aquí esto porque me da miedo. Llamadme cobarde, pero me da miedo. Cerrar este también. Ok. Y... ¿Este lo puedo cerrar de adentro? Porque ya está cerrada. Vale. ¿Y este? Nada. Y... Hey, you. Hey, you. Bueno, pues nada. Yo... Voy a dejar este gameplay hasta aquí, en la casa. Y... Y me da pena porque no quiero que matara a mi amigo. Eh... Voy a tener que salir a buscar medicina, pero eso será en el próximo gameplay. Espero que te haya gustado. A mí me haya gustado muchísimo. Me tiene encantado. Dale like, compártelo y coméntalo. Y nos vemos en un próximo gameplay. Hasta la próxima. Desde aquí. Desde... Los... Zombielands. Bueno, no se llama Zombielands, pero... Hasta la próxima y chao.